Cuando nuestra orina está saliendo transparente significa que nos estamos enfermando y que ya hay un daño. Un bebé recién nacido, el bebé recién nacido no está contaminado, no está intoxicado y orina amarillo intenso. Un perrito orina amarillo intenso a menos de que te pongas a darle agua sola y entonces va a pasarle igual que a ti. Pero si te vas a un contexto natural y ves la orina de un caballo o ves la orina de un venado o la orina de algún animal, de un oso, de un lobo, de lo que tú quieras, en todo lo amplio y ancho de la naturaleza vamos a ver que los animales orinan amarillo intenso, amarillo. El único ser que considera que la orina transparente sana es el ser humano y es una locura. La orina no debe de ser transparente nunca porque significa que tu cuerpo no está funcionando bien. Eso solo lo vemos en situaciones patológicas como en una diabetes insípida, por ejemplo, o en algunos tumores del cerebro que hay un desequilibrio de las hormonas del riñón. Pero si te pones a tomar dos, tres litros de agua sola y no compensas los electrolitos y te sale tu orina transparente significa que tus riñones están sufriendo, significa que tu cuerpo está acumulando toxinas y aquí viene lo más interesante, significa que tu cuerpo va a pedirte más azúcar. Entonces, esto significa que, en resumen, el exceso de líquido combinado con la falta de sal hace que el cuerpo, o sodio si lo quieres ver en la fisiología que nada más hablan de sodio y no de sal, hace que el cuerpo necesite más glucosa y eso lo interpretamos como adicción al azúcar. De cualquier fuente, pueden ser fuentes consideradas sanas como las frutas. Y la retención de toxinas, urea, y eso, esa retención de toxinas puede causar dolores como los que ocurren en la fibromialgia y todo esto se puede observar como orina clara. Gracias. 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 Gracias.